¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están? Amigos, estaba en stream, en directo en Twitch Twitch.tv chuncano por si quieren venirse Y ahí el gordo de Ali nos donó mil bits Así que Ali, te agradezco también el videito Gracias por la donación, amigo Y nos dijo que reaccionemos a Belinda, guacho Reaccioné a Belinda, me dijeron por ahí que es como para Es para una persona que conocemos, llamada Christian, no voy a decir el apellido Y bueno, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda porque se llama Cactus Vamos a ver porque no tengo idea de nada, vamos a ver qué nos espera Hay videito, hay videito chat Amigos, ¿saben hace cuándo que no escucho a Belinda? ¿Pelo verde? Qué mujer, amigo La realidad Callate, boludo ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¿Cómo me hiciste sufrir? Dicen que todo sana con tequila Bebo en un mal hecho Ya me hace raro escuchar a Belinda en un corrido Tengo que asimilarlo, o sea Me pasa como que A ver, vamos a ser sinceros Voy a ser muy sincero en algo que capaz no me guste A Belinda no la asimilo con un corrido ¿Eso significa que lo haga mal? ¿O que no lo pueda hacer? Por supuesto que no Simplemente Como que Siento como que no es creíble, ¿entendés? No sé cómo explicarlo O sea, tengo asimilado mucho a una persona que hace corridos Como, bueno, se imaginarán Ejemplos Y no ejemplos masculinos, por supuesto No, no Pero me pasa eso Como que me choca Simplemente eso Pero bueno Está sonando muy bien Es raro, es raro Solo eso Suena increíble Ahí tienes palabras claves A ver Yo no me entero de nada, boludo Pero Quiero ver si hay alguna directa A todo esto ¿Qué pasó con Noal y Belinda? ¿Se sabe? La gente de YouTube Que me deje esto en los comentarios O la gente de Twitch Si sabe, me lo explica Duro Le queda lindo lo Bélica Me gusta el estilo, bro ¿Terminó o no? Ah, me asusté Claro, dije Qué duro Qué vía eso No todo fue lo que demostraba Si supieron cómo tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar Upa Lo hecho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Cristiano, él tenía hasta todos los ojos de ella en el pecho Y el actor que sale con ella los tiene Y con mucha clase Y con mucha clase yo me fui Ve, vos salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedas Voy a llamarte cruda Y hacerme la dura Ve, vos salud por tu luz Un poquito de hada ahí El vio está briquísimo Qué vía eso, perro Tiene algo que ver que el amigo WTF pará Justo hoy Justo hoy A las 9 de la noche O sea, son las 8 de la noche Justo hoy reaccioné A un tema de Nodal En el que ¿Cómo se llamaba, boludo? Ya, ya Yo ya no Yo ya no Lo tengo acá, a ver No, no lo tengo acá Bueno, reaccioné a un tema de Nodal En el cual Era todo blanco y negro Y el fuego era verde Tendrá que ver Irá solamente La estética con el pelo Pero bueno, casualidad No sé Ya no somos ni seremos Creo que era el tema Que reaccioné a Cristiano Nodal Puede ser Bueno, en ese tema Era todo blanco y negro Y el fuego era verde Y ese tema Salió hace como un año igual Y bueno, acá justamente El fuego verde O sea, coincidencias No sé Qué peliculón, bro Fua, brother No, es una película esto Qué abuso, amigo Fua, amigo Qué abuso, amigo Gente de YouTube Y gente de Twitch Esa fue la reacción A Belinda Cactus Gracias Ali Por la donación Y por la recomendación Si siento Que es para Nodal No O sea, sí, no Le puede estar cantando a cualquiera Claramente Le puede estar cantando a cualquiera A ver También yo justamente Soy una persona Que no conoce mucho Sobre su relación Conocí a Nodal Literalmente hace re poco Así que No creo que yo pueda decir Si es para él o no La gente quizás además Habrá entendido más cosas Pero bueno La gente de YouTube Que esté viendo esto en YouTube Obviamente Si me quiere dejar acá abajo Palos de los que nombró Y el contexto Y el contexto Se agradece a una banda Y si me quieren recomendar Más temas de Belinda Si quieren más temas de Nodal Por supuesto Like en este video Comentenlo, etc Vengan a Twitch Que aquí va a estar la gente de Twitch Pero saqué el chat Porque soy un salame Pero bueno Estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir Sin